Y yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, tú que nos estás viendo específicamente, que nos estás escuchando, yo te voy a invitar a que cierres los ojos ahí en donde estás, que no te dé pena porque esto es algo personal contigo y con Dios. Te voy a invitar a que cierres los ojos y repitas esta oración que nosotros hicimos en algún momento de nuestra vida, justo pasando quizá alguna prueba como la estás viviendo tú hoy, sea un divorcio, sea una enfermedad, sea económico, sea en la familia, no sé por qué estés atravesando, pero sea lo que sea, Dios es más grande que cualquier problema. Así que si tú quieres, cierra tus ojos ahí en donde estás y repite después de mí estas palabras. No lo tienes que hacer en voz alta, pero se lo tienes que gritar a Dios desde el fondo de tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu fe, creyendo en que Él lo va a hacer. Di esto. Señor Jesús, hoy estoy cruzando. A través de un desierto Del cual no sé cómo salir Del cual no sé cómo escapar, Señor Quizá llevo mucho tiempo en medio del desierto sufriendo Y no encuentro la respuesta Pero hoy sé Que tú eres un Dios Que ve el panorama completo De mi vida Y que tiene el control absoluto De mi futuro Y por eso el día de hoy Yo quiero tomar esta promesa, Señor Y quiero pedirte Que tú perdones todos y cada uno de mis pecados Y que entres a mi vida Y que entres a mi vida Y a mi corazón Y te conviertas en mi corazón Y te conviertas en mi Dios Porque sé que tú has traído salvación Porque sé que tú has traído salvación a mi vida Y de hoy en adelante Ya no estoy solo, Señor Y puedo caminar Tomado de tu mano Te agradezco este regalo En el nombre de Jesús Ey, quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal Hazlo ahora ¡Gracias!